y ya tengo los 14 puntos y este es mi derecho por el derecho la trenza lo vamos a trabajar de la siguiente forma lazada vamos a coger ahora los puntos por la parte de adelante por la parte de adelante estos seis puntos porque la trenza es en relieve así de esta manera son los seis puntos que los cogemos así atravesando el punto por la parte de adelante luego vienen los 13 puntos altos en los 13 puntos estamos por la parte de adelante lazada y nuevamente volvemos a repetir lo que hemos hecho aquí al principio coger los puntos por la parte de adelante atravesando el punto los seis puntos así de esta manera así de esta manera vamos ahí están los seis puntos luego los puntos como vienen pasando los 13 puntos y aquí mi última trenza que nuevamente vuelvo a repetir los puntos tomados por la parte de adelante los puntos tomados por la parte de adelante y luego terminamos con los 14 puntos vamos a terminar esta fila se ve así de esta manera y aquí hago una dos tres cadenas volteo mi tejido y ahora trabajamos por la parte del revés que ya saben cómo se trabaja vamos a levantar estos 14 puntos primeramente así de esta manera estos 14 puntos tengo ya los 14 puntos estamos trabajando por la parte del revés y por la parte del revés volvemos a repetir lo que hemos hecho en las filas anterior lazada y los puntos ahora lo vamos a coger por la parte de adelante atravesándolos los seis puntos uno uno dos tres cuatro cuatro cinco y seis puntos por la parte de adelante y luego los 13 puntos que vienen como les va a quedar por el revés así de esta manera voy a poner los 13 puntos los 13 puntos los 13 puntos y en lo restante se repite nada más si acá tenemos los seis puntos de la trenza enlazada lo vamos a coger por la parte de adelante atravesando así los seis puntos dos tres tres y cuatro y seis puntos ahí están luego los puntos como vienen los 13 puntos luego repiten nuevamente los seis puntos de la trenza por la parte de adelante y terminan con los 14 puntos vamos como ustedes pueden ver la parte que nos tocaba tejer del revés ahora voy a colocar antes de voltear tres cadenas volteo mi tejido y ahora nos toca repetir esta segunda fila que tenemos el cruce de nuestra trenza lo vamos a volver a repetir y aquí en adelante simplemente tenemos que repetir nada más para que se haga más largo nuestro tejido ahora aquí voy a poner estos puntos que son los 14 puntos lo vamos a levantar ahora dos lazadas en mi crochet cuento uno dos tres cuatro aquí en este cuarto punto atravieso por la parte de adelante y hacemos el punto alto uno nuevamente dos veces lazada me voy al siguiente punto dos nuevamente lazada me voy al siguiente punto dos nuevamente lazada me voy al siguiente punto punto y ahora dos veces lazada y regresamos a los puntos libres que hemos dejado al primero atravieso y hago mi punto alto ahí uno nuevamente dos veces lazada y nuevamente el siguiente punto atravieso y hago mi punto alto nuevamente nuevamente dos veces lazada y el siguiente punto entonces aquí como pueden ver ya se va formando nuestra trenza este es el cruce de nuestra trenza y es la repetición nada más de la parte baja ahora de aquí hago estos 13 puntos que vienen recuerden que la trenza está en relieve entonces hago estos 13 puntos luego hago el cruce de esta trenza y seguimos hasta terminar toda esta fila les muestro entonces ya están los tres cruces de nuestra trenza de aquí en adelante lo único que tienen que hacer es repetir yo voy a regresar cuando mi tejido esté más avanzado recuerden que aquí ponemos tres cadenas volteo mi tejido y ya saben que estos puntos se trabajan con relieve entonces hago estos 14 puntos estos 14 puntos ya lazada y volvemos a repetir esta fila la vamos a trabajar por el revés y ya saben que los puntos se cogen así de esta manera se atraviesan por la parte de atrás porque ya saben que la trenza es en alto relieve vamos al segundo punto lazada tercer punto son tres lazada y faltan los tres pero que están un poquitito escondiditos y así vamos a ir avanzando aquí va cuatro vamos a hacer con este punto sería cinco lazada y seis 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 puntos hago los 13 puntos que vienen a continuación los 13 puntos que vienen a continuación y listo y así van a ir avanzando con su tejido regreso cuando tenga mi tejido más avanzado más adelantado este tejido esta es la parte de adelante que estoy trabajando he trabajado 24 filas solamente en el color en este color melón que ustedes ven es un melón medio fosforescente sin contar la pretina ya si ustedes desean si esta primera parte sea más largo que pase de la cintura tiene aquí tenemos 27 centímetros de alto contando con la pretina pero solamente de estos puntos de la trenza tengo 24 puntos ahora aquí fíjense vamos a reducir si seis puntos de este lado y seis puntos de este lado bien entonces yo ya tengo la altura deseada pero si ustedes desean le pueden poner una fila más o dos filas más entonces qué es lo que voy a hacer voy a voltear mi tejido y voy a caminar puntos deslizados aquí tengo dos puntos tengo tres puntos tengo cuatro puntos tengo cinco puntos y tengo aquí seis puntos seis puntos desde el siguiente punto entonces hago mi último punto deslizado ya tenemos los seis puntos ahí que vamos a dejar libre para la sisa ahora levantó tres cadenas y continúo tejiendo igual como hemos estado tejiendo lo único diferente es que aquí hemos reducido para la sisa nada más entonces yo continúo me toca trabajar aquí por la parte de el revés que ya saben cómo se trabaja así de esta manera voy a trabajar los seis puntos en relieve por la parte de atrás y así voy a ir repitiendo hasta llegar aquí solamente voy a trabajar de este lado nueve puntos ya no los catorce puntos porque voy a dejar seis puntos libres he dejado seis puntos tengo nueve puntos después del punto de la trenza tengo nueve puntos estos puntos quedan libre al igual que lo hemos hecho al inicio donde hemos caminado con puntos bajos tengo igual seis puntos libres entonces este es mi revés ahora aquí tengo tres cadenitas volteo mi tejido y simplemente sigo el mismo procedimiento igual como hemos estado tejiendo esta parte exactamente igual vamos a ir tejiendo un par de filas más ahora con esta cantidad de puntos solamente con esta cantidad de puntos filas hacia arriba de forma recta sigo el mismo procedimiento de mi trenza aquí ya me tocaría hacer el cruce por decir de mi trenza seguimos exactamente igual tejiendo ahora son dos piezas que tienen que tejer aquí solamente ya trabajo nueve puntos ya no los catorce aquí me tocaría aquí me tocaría siguiendo con el mismo procedimiento me tocaría hacer el cruce de nuestra trenza ahora les estaba comentando que tienen que trabajar dos piezas la pieza de la espalda que yo ya la tengo lista simplemente se teje recto hacia arriba recto hacia arriba para la parte de adelante si vamos a hacer la división para el cuello como les tiene que quedar así entonces yo voy a tejer voy a seguir tejiendo regreso cuando mi tejido esté más avanzado esta es la parte de adelante ya hasta aquí tengo 12 filas desde que hice la reducción de la sisa tengo 12 filas ahora vamos a hacer la división para la parte del cuello solamente voy a seguir el procedimiento hasta llegar a este punto hasta este punto nada más sigo el mismo procedimiento aquí muestro fíjense hasta aquí he tejido tres puntos que hago lo que vamos a hacer es uno, dos, tres cadenas volteo mi tejido y regreso y solamente trabajo esta fila así como viene del otro lado tengo que hacer lo mismo me tiene que quedar igual pues acabo de terminar ya aquí fíjense tengo uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro cuatro filas y de este lado de igual manera la trenza con esta cantidad de punto esta abertura que hemos hecho es para la parte del cuello ya en total tengo 13, 14, 15, 16 filas desde la sisa hacia arriba 16 filas aquí tenemos la otra pieza que es la parte de la espalda igual tiene desde la sisa hacia arriba 16 filas la espalda se teje recto y ahora lo que vamos a hacer es colocar así de esta manera la parte de la espalda perdón de esta manera la parte de la espalda y se van a encontrar derecho con derecho lo que vamos a hacer ahora es hacer la unión de los hombros por eso es que dejé aquí lana voy a con una agujita vamos a empezar a coser de este lado de igual manera entonces con una agujita lanera voy a a coser los hombros de esta manera me quedo ya la parte de los hombros unido ya fíjense así les tiene que quedar ahora vamos y lo que voy a aquí es a levantar puntos para la manga vamos a levantar puntos fíjense que está bastante ancho no vamos a levantar muchos puntos sino que vamos a levantar 20 puntos de este lado y 20 puntos del otro lado si quieren más ancho podría ser 22 puntos para cada lado entonces vamos a levantar puntos así de la siguiente manera luego ya vamos a coser entonces me voy hacia este punto levanto levanto 3 cadenas y empiezo a levantar puntos los hombros así de esta manera aquí vamos a agarrar así de esta manera para que nos quede más cerrado pero nos quede en un solo punto aquí vamos a coger un punto un punto un punto un punto y así vamos a ir levantando los puntos y así vamos a ir levantando los puntos y aquí vamos a ir levantando los puntos y así vamos a ir levantando los puntos y así vamos a ir levantando los puntos pues lo que tenemos aquí es el plan